El 4 de noviembre es la fecha prevista para que el proyecto de presupuestos llegue al Parlamento de Navarra. Por delante, semanas y meses de negociaciones que estarán centradas sobre todo en materia fiscal. EH Bildu advierte al Gobierno de Chivite de que quiere negociar las medidas fiscales. Nos podremos poner de acuerdo en las prioridades a la hora de la inversión pública, pero es necesario también hacer una apuesta no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo en el ámbito de la recaudación y el ámbito fiscal. Entre tanto, arranca también la negociación interna entre los propios socios de gobierno que también tienen discrepancias sobre los impuestos. Recaudar más por medio de los que más tienen y de aliviar a esas rentas medias y trabajadoras en su situación. Que sucesión y patrimonio o el impuesto a las mayores fortunas no resuelven de ninguna manera el momento en que están viviendo las administraciones públicas. Por no seguir perdiendo recaudación en el impuesto de sociedades, es decir, mínimo empatar y desde luego nuestra apuesta será siempre subir, es un impuesto que está dejando de recaudar año a año. Izquierda Esquerra pide justicia fiscal. Exigir una reforma fiscal ambiciosa que beneficie a los trabajadores, trabajadoras. Y Navarra Suma, que ha decidido no participar en la negociación presupuestaria, apuesta por crear condiciones favorables para las empresas. Acaban de entender que nuestro régimen fiscal nos permite crear condiciones favorables para atraer talento, atraer empresas, atraer inversión. Es algo que no están haciendo. El trámite pasa ya por negociar departamento por departamento para ir definiendo un proyecto de presupuestos que está previsto que llegue a la Cámara Foral el próximo 4 de noviembre. Bacarcho Ruiz, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo se presentan los próximos meses? Intensos, creo que intensos, sí. La época presupuestaria, inicio de curso político, la situación que estamos viviendo y que no parece que vaya a mejorar demasiado a lo largo de los próximos meses. Van a marcar un trimestre y unos próximos meses y un final de legislatura. Creo que bastante intenso, sí. Están en plena negociación presupuestaria y han arrancado las conversaciones con el Ejecutivo Foral y le han dicho que quieren pactar las medidas fiscales, también que quieren llegar a un acuerdo con las medidas fiscales. Si no hay acuerdo en materia fiscal, ¿no facilitarán la aprobación de los presupuestos? Bueno, yo estoy convencida y esa es la experiencia que tenemos de los ejercicios anteriores, de que un acuerdo de mínimos siempre es posible, siempre que haya voluntad por todas las partes. Tenemos un acuerdo previo para favorecer y paliar la situación a rentas hasta 32.000 euros, de una manera más progresiva, de una manera más razonable de lo que está planteando la derecha. Creo que frente a la deflactación, que es mucho menos progresiva y que favorece precisamente más a rentas más altas, creo que la reducción del 3% que hemos acordado, que ahora estamos trabajando en términos técnicos, como llevarla adelante, es una medida más focalizada a las rentas bajas y medias bajas, que precisamente más van a sufrir esta pérdida de poder adquisitivo, por la carestía de la cesta de la compra, por el incremento de los suministros, etc. Y creo que partimos de una base de mínimos y a partir de ahí, a lo largo de esta semana, de los próximos días, tenemos que concretar hasta dónde podemos llegar y desde luego nosotros vamos a seguir planteando nuestras propuestas para que más allá de deducciones, de reducciones, también podamos pensar en términos más a medio y largo plazo, cómo garantizamos una recaudación suficiente para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y que tenga una mirada más larga de la que se están planteando algunas formaciones justo para estos meses o para el próximo ejercicio presupuestario. ¿Qué tipo de medidas estructurales va a plantear E.H. Bildu? Bueno, creemos que hay dos ámbitos de actuación muy claros. Es cierto que las medidas que se están planteando a nivel estatal, bueno, pues en algunas Navarra no tiene competencias para definir el IVA, no tiene competencias para otras cuestiones y en algunas otras en Navarra llevamos la delantera. El tipo más alto en IRPF en Navarra está en el 52%, por tanto, bueno, pues medidas que ahora se plantean para rentas más altas en IRPF en Navarra, eso ya lo tenemos hecho. Pero sí es cierto que falta incidir en el impuesto de sociedades y no hablamos de las pequeñas y medianas empresas que lo están pasando mal, estamos hablando de que en Navarra también tenemos empresas y grandes empresas con ingentes beneficios y que tienen que aportar más. Y por otra parte, en IRPF también no es lógico que a día de hoy se siga manteniendo esa dualidad entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Y siempre se pone, bueno, pues un ejemplo muy claro, una persona que tenga 30.000, 40.000 euros de renta, una renta media, por su trabajo no puede estar tributando el doble o más del doble, incluso el 60% más de una persona que se dedica a cobrar alquileres y que es rentista. Por tanto, esas rentas del capital tienen que tributar al menos lo mismo que las rentas del trabajo y la realidad es que a día de hoy las rentas del trabajo tributan mucho más. Pagamos más impuestos por lo que genera nuestro trabajo que por lo que generan otro tipo de capitales y eso no puede ser. Por tanto, creemos que hay mucho margen de mejora y vamos a volver a insistir, vamos a poner encima de la mesa cuestiones que creemos razonables y que ahora realmente es el momento. ¿Y con qué actitud vea el Ejecutivo Foral en ese respecto, teniendo en cuenta que son el único grupo de la oposición con el que están negociando? Bueno, es que el otro grupo de la oposición que es Navarra Suma está haciendo unos planteamientos fiscales mucho más pensados de cara a la gente que tiene mucho menos problemas de cara a unas élites que creo que no se corresponden con esa mayoría social. Pero dicho eso, públicamente el gobierno de Navarra está en una posición inmovilista. Todavía no hemos empezado a hablar en profundidad sobre la cuestión fiscal, pero esperamos y a la vista de que en los departamentos también se nos están trasladando diferentes necesidades que hay para financiar y que van a provocar también, como digo, un aumento del techo de gasto para próximos ejercicios, yo creo que habría que llegar a un punto razonable, a un punto de mínimos. Como digo, públicamente están en posiciones inmovilistas, pero siempre decimos, nadie va a una negociación con una posición inmovilista que sabe que no va a cambiar a lo largo de la negociación. Creo que cualquier negociación implica la posibilidad de ceder o de cambiar de punto de vista o de modificar y variar y flexibilizar las posturas que llevamos previamente siempre que queramos alcanzar un acuerdo. Y yo creo que el gobierno de Navarra está en esa tesitura de querer alcanzar un acuerdo como lo estamos nosotros. ¿Y qué le parece que Navarra Suma siga marcando como línea roja que ustedes estén en la negociación? Bueno, pero ya se ha convertido en un clásico, pero yo miro a la realidad y es que Navarra Suma con 20 parlamentarios está en parte porque así lo ha decidido la irrelevancia política y otros seguimos pensando que hay que apostar por configurar unas mayorías a las políticas de la derecha que ya conocemos y en eso hemos estado también en esta legislatura. El PSN, por su parte, sí que les considera socios presupuestarios, pero no socios de gobierno. No sé cómo se sienten en ese sentido. Bueno, a mí me da la sensación de que todo el mundo está hablando de gobernabilidad más allá de las elecciones del 2023 y estoy viendo, de hecho, bastante ansiedad, sobre todo en algunas formaciones políticas por hablar de quién va a presidir el gobierno de Navarra, por hablar de gobiernos de coalición, de siglas y creo que, por una parte, tenemos mucho trabajo por delante para acabar esta legislatura en condiciones y realmente dando respuesta a los problemas que tiene la gente y, por otra parte, hay que seguir trabajando también, lógicamente, el objetivo de cualquier formación política y también el de Euskal de Riabildu es mejorar su posición en estas próximas elecciones, pero más allá de hablar de gobernabilidad o de estar con esa ansiedad o de transmitir esa ansiedad, creo que las urnas y la ciudadanía marcarán dónde vamos a estar cada formación política y, a partir de ahí, lógicamente, entre las formaciones políticas habrá que llegar a acuerdos. Por tanto, algunos tienen mucha prisa por hablar de gobernabilidad, pero también hay otra cuestión. La señora Chivite también tiene que reconocer que los acuerdos puntuales a los que se refiere con Euskal Herria-Bildu son los que le han dado estabilidad y le están dando estabilidad a este gobierno a lo largo de la legislatura. Por tanto, hay acuerdos programáticos, hay acuerdos de gobierno, hay acuerdos presupuestarios y hay acuerdos para sacar adelante determinados decretos, determinadas leyes que han sido fundamentales para garantizar que el gobierno de Navarra haya podido hacer las políticas que, de alguna manera, tenía previsto hacer y que esos acuerdos puntuales son los que han sostenido la legislatura. Por tanto, bueno, yo no denostaría los acuerdos puntuales, pero en cualquier caso, creo que después de las elecciones habrá que hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría o qué pasará si Euskal Herria-Bildu es tercera fuerza? O segunda, o segunda, o tercera, o cuarta, pero eso lo dirá la ciudadanía. Euskal Herria-Bildu va... Yo sé que me voy a decir que en solitario, pero poniéndonos en una posición más realista, porque parece que los gobiernos de coalición han llegado para quedarse, o así lo dicen al menos las matemáticas, ¿reeditarían el gobierno anterior? Las urnas y la ciudadanía hablará, nos pondrá a cada cual en su lugar y a partir de ahí, por supuesto que entre las formaciones políticas, que desde luego, yo el resto no lo sé, si me atengo a lo que el resto de formaciones a la izquierda de Navarra Suma están diciendo, todo el mundo tiene por objetivo configurar o seguir consolidando esas mayorías alternativas a la derecha y que eso tenga una concreción en un gobierno en el que las políticas de la derecha queden fuera, por tanto, todo eso se tendrá que hablar. Vamos a hablar de Volkswagen Navarra. Quería preguntarle, no sé qué discurso se cree más, el que da el comité o el que da la presidenta Chivite. Bueno, creo que como algo inédito, el comité de Volkswagen Navarra está mostrando una unidad frente a la incertidumbre que está generando determinadas decisiones empresariales y yo no creo que sea el momento para hacer, como yo veo clarísimamente que está haciendo, por ejemplo, Navarra Suma, una guerra en torno a esas decisiones empresariales, intentando confrontar plantillas de Martorell con Landaven, sino de intentar aunar esfuerzos para buscar el mejor futuro posible para la planta de Landaven. Y creo que en poco favorece a los intereses de la plantilla, en poco favorece a los intereses generales de Navarra para entrar en esa guerra de qué hay debajo, en esas teorías de la conspiración en base a supuestos intereses políticos que pueda tener el gobierno del Estado. ¿Cómo cree que debería o qué habría que hacer para atajar las listas de espera en sanidad? Es un tema complicado, en el que yo voy a hacer 12 años en este Parlamento y hemos hablado tanto de listas de espera, yo que he estado en la Comisión de Salud a lo largo de todos estos años y no hay varitas mágicas, todos los gobiernos, todos los gobiernos, con Marta Vera a la cabeza en la legislatura de 2011, con Fernando Domínguez, la legislatura pasada, y en esta con Santos Indurain, todos los gobiernos han planteado las mismas medidas, cuando plantean planes de choque, cuando plantean medidas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, pero la realidad es que pasan los años, y la pandemia desde luego no ha ayudado en absoluto, al contrario, ha empeorado la situación que teníamos de partida, que no era buena, y estamos en una situación muy preocupante. Se ha metido mucho dinero, lo voy a decir así de claro, a lo largo de esta legislatura en sanidad, y realmente a mí lo que me preocupa es que no vemos resultados, y creo que el Departamento de Salud tiene que hacer, sinceramente, un balance autocrítico de cómo se están empleando esos recursos. No puede ser que estemos incrementando las horas extras y las peonadas sin ningún tipo de control, porque eso lo sabemos, que está haciendo falta control, y por otra parte, no se estén adoptando medidas estructurales. No solo corresponde a Navarra adoptar esas medidas, tenemos la cuestión de las plazas MIR, tenemos cuestiones que son competencia estatal, que deberíamos poder gestionar aquí para garantizar realmente que tenemos profesionales, sobre todo de medicina, suficientes, tenemos planes de mejora en atención primaria, tenemos unas especialidades, cardiología, dermatología, alergología, anestesia, que son las que históricamente tienen más lista de espera, y ahí tenemos unos servicios donde la organización de esos servicios es crucial para atajar el problema que tenemos, y no se adoptan medidas que realmente ayuden a mejorar esas listas de espera. Por lo tanto, creo que el departamento es quien tiene más datos para realmente poner encima de la mesa la realidad y poner encima de la mesa medidas que sean eficaces, pero hasta ahora no ha acertado. Esta va a ser su última legislatura, los últimos meses por delante, aquí como parlamentaria foral, va a volver a la docencia, ¿por qué toma esta decisión y por qué ahora? Bueno, pues porque creo que ha acabado un ciclo, creo que a cualquier persona le parece razonable que después de 12 años en el Parlamento, bueno, pues una persona pueda volver a su trabajo. Creo que han sido unos años muy intensos, ha sido un honor, de verdad, haber vivido en primera persona, bueno, pues todo el cambio, he vivido tres gobiernos diferentes, con mayorías diferentes, y creo que en algunas cuestiones ha avanzado mucho, yo al menos desde la perspectiva que tengo del 2011, y yo estoy muy satisfecha con aciertos y errores, como todo el mundo, pero de haber vivido, bueno, pues ese momento, ¿no? Este momento político y social que ha sido y es tan interesante, pero realmente, bueno, pues apetece también retomar una vida un poco más sosegada, pensar también en otras cosas, porque esto es verdad, que estar en política y la política institucional también absorbe mucho, y creo que también es necesario, bueno, pues ampliar miras, porque es cierto que después de unos años en las instituciones, uff, la mirada muchas veces se queda reducida a lo que pasa en estas cuatro paredes, aunque estés mucho en la calle, aunque estés con mucha gente y conozcas muchas realidades, ¿no? Pero creo que hay muchas maneras de seguir haciendo aportación política, y yo desde luego lo voy a hacer, y estoy muy comprometida con mi proyecto político, pero fuera de la institución también se puede seguir haciendo. ¿Cuándo ha estado más cómoda? ¿Cuándo ha estado más a gusto? ¿Cuándo ha formado parte del gobierno o cuándo ha sido oposición? Bueno, realmente, Euskal Herria Bildu nunca ha formado parte del gobierno, porque la legislatura pasada, y lo tengo que decir, no hubo un gobierno de coalición, precisamente porque la presidenta Usu de Barcos no quería gobiernos de coalición. Ahora que es tan defensora de los gobiernos de coalición, si me ve ya me perdonará la licencia, bueno, la legislatura pasada yo creo que fue una legislatura ilusionante, porque había sectores sociales que difícilmente podían prever que hubiera un vuelco político de esas características, y fue empezar de alguna manera y en algunas cuestiones de cero a confrontar o a construir, mejor dicho, un modelo diferente de hacer política. Y yo al menos estoy muy satisfecha en la aportación que desde donde nos tocó y desde donde me tocó, bueno, pues pudimos hacer para intentar construir un entramado jurídico mucho más garantista de ampliación de derechos, en la renta garantizada, en la ley de participación democrática, en la ley de transparencia, en muchas cuestiones, en la ley de contratos públicos, en muchas cuestiones que han cambiado la manera de hacer política y la manera de gestionar las instituciones. Y yo al menos me quedo con la legislatura pasada y espero que se puedan configurar también o se pueda seguir consolidando un camino donde se mire con menos complejos a la derecha, se mire con menos complejos a determinados sectores que son poderes fácticos en Navarra y se pueda seguir avanzando, de verdad, en políticas más ambiciosas, desde la izquierda y desde planteamientos progresistas. Y H. Bildu tiene nueva candidata para las próximas elecciones. ¿Cómo describe, cómo definiría a Laura Aznal? Laura Aznal es muy buena y va a ser muy buena candidata y sobre todo va a ser una persona comprometida, solvente, capaz y muy competente. Muy competente y creo que es un perfil absolutamente necesario en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, nos va a tocar vivir a lo largo de los próximos meses y años. Una persona economista que sabe mucho de desarrollo económico, sabe mucho de economía, al mismo tiempo es muy cercana, es muy competente también en las relaciones sociales y tiene las cosas muy claras y creo que ese es su mejor valor y luego que es una persona también abierta, simpática y que va a dar mucho que hablar, y lo digo de verdad, va a dar mucho que hablar a lo largo de los próximos años. ¿Le ha dado algún consejo? ¿Le va a dar algún consejo? Estamos en ello, yo me he comprometido con ella hasta el último día. Sí, sí, le voy a acompañar en este proceso y ahí voy a estar para lo que requiera, hasta las elecciones y también más allá. Sí, algún consejo que otro, pero eso queda para ella. Bueno, a lo largo de estos 12 años que usted decía, le hemos ido conociendo un poquito, pero bueno, quiero hacerle algunas preguntas también un tanto más personales para conocerla un poco mejor. ¿Algún gesto ecológico que tenga integrado en su día a día? Bueno, aparte de que no tengo coche particular y que uso todos los días el transporte público, soy una verdadera obsesa del reciclaje en casa. Entonces, bueno, me imagino que como todo el mundo, o eso espero, pero sí, soy muy meticulosa a la hora de reciclar. No sé si le gusta cocinar o no, si tiene una receta estrella o varias. Sí, me gusta cocinar y cocino mucho y tengo bastantes, no es por nada, pero tengo bastantes recetas estrella, pero seguramente la de la sopa de pescado es la que más éxito suele tener. ¿Se considera feminista? Sí. ¿Un viaje pendiente? A Cuba, porque para una vez que me estiré, lo tuve que anular después de tenerlo pagado y todo, hace cuatro años y eso, a ver si este verano que viene lo puedo hacer. Si se hiciera algún tatuaje, ¿qué pondría o qué sería? No creo que, no me lo he planteado nunca porque no me haría un tatuaje. ¿Y alguna pregunta que no le hemos hecho durante estos doce años las periodistas y que le gustaría responder? Es que creo que me habéis preguntado de todo. De todo. De todo. O sea, creo que no hay ninguna pregunta que haya dejado de responder y ninguna que me gustaría que me preguntarais. Ha quedado todo claro entonces. Sí, creo que sí. Señora Ruiz, pues gracias por estos minutos. Y que vaya bien los próximos meses. Gracias. Jornada de lucha contra la pobreza y la exclusión social ha sido organizada por la red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social que ha participado aquí en la Cámara Foral en estas jornadas para exponer sus principales demandas. Casi 100.000 personas viven en Navarra en situación de pobreza. Una cifra que ha aumentado respecto al año pasado y que se prevé lo siga haciendo debido a la alta inflación. Bueno, la tendencia es que eso se va a agravar y también que va a haber un... o bueno, o corremos el riesgo de que haya un desclasamiento, ¿no? De capas de la sociedad sin problemas de supervivencia que puedan ir bajando ahí. Las entidades sociales valoran las medidas que las autoridades navarras y españolas están tomando para proteger y ayudar a las personas más vulnerables. El llamado escudo social, pero piden una mirada a futuro. Es una oportunidad muy grande para revisar algunas cosas y aprovechar que las cosas están complicadas para, vamos a decir, hacer una renovación del edificio en su integridad, ¿no? Y que afecte no solamente, que es muy importante, como digo, a las políticas sociales, que se llaman sociales, sino también en el modelo económico, en el desarrollo de otro tipo de políticas. Pendientes de los datos que arroje el nuevo informe del Observatorio de la Realidad Social, la consejera de Derechos Social, expone en valor que Navarra es la comunidad con menor tasa de pobreza. Según la última encuesta de condiciones de vida del INE, ya con datos de renta del año 2020, y por tanto con valoración de la incidencia de la pandemia en esos datos, Navarra seguía presentando la tasa arope más baja de las comunidades autónomas, con un 14,7% y de riesgo también de pobreza con un 9,8%. Siempre hemos dicho que Navarra tiene una buena situación en comparación con otras comunidades, con respecto a las personas que viven en situación de pobreza y exclusión social, sin embargo, no debemos caer menos en estos tiempos en la autocomplacencia y debemos seguir aplicando medidas y políticas para su erradicación. No existen recetas mágicas, pero sí la posibilidad, aseguran de conseguir una sociedad sin pobreza. Lo que no podemos es ver la pobreza como un fenómeno meteorológico, al final tiene que ver con una organización social. La igualdad absoluta no es eso lo que reivindicamos, sino que haya una dignidad generalizada. Hay recursos en el mundo y en Navarra suficientes para que no haya pobreza. Tiene que ver con la distribución, tiene que ver con las oportunidades. Entonces, como se suele decir, la gente que tiene dinero, vivir le sale más barato. La gente que no tiene dinero le sale más caro vivir. Es esta paradoja que es el día a día de muchas personas. El próximo día 28 el Parlamento de Navarra celebrará un pleno monográfico sobre la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!